¿Cuál fue el evento de la Kermés? En algún punto somos como compañeros de trabajo y bueno, mantener la relación que vamos con muchos años más, ¿no? ¡Ah, increíble! ¡Sí, fantástico! ¡Muy bueno! ¡Excelente! ¡Sí, sí! ¡Bárbaro! ¡Espectacular! Ya me voy con la mejor imagen ¿Cómo dice? ¡Arizo! Ya, ya me olvidé el nombre, a ver ¡Ariel! ¡Ariel! Ya, vamos bien El segundo mejor curso de mi vida Está acostumbrado al primero él ¡Muy lindo! Y la verdad el curso me pareció muy bueno La experiencia de saber los nuevos productos O cómo abordar la situación a un cliente Cómo trabajar, cómo desarrollar y llevarla a la venta Muy bueno todo Así que me encantó ¡Puedo! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Muy contento! Así que bueno, esperemos que se sigan las charlas Las tardes Nos llevamos de recuerdo buenos momentos Muy linda la capacitación De las excelentes personas de las que lo conocimos Y bueno, aguanta aquí el 28 ¡Muy bien! ¡Era muy bueno! ¡Excelente! La gente, el curso, el equipo de trabajo 10 puntos ¡Espectacular! Muy útil Muy útil Y bueno, la gente realmente agradecido Por ser una persona que recién me inicio con mi compañero Como les comentaba ¡Excelente! Y que vuelvas más seguido ¡No! ¡Excelente! La verdad, superó la expectativa que tenía El curso realmente me pareció muy intuitivo Me llevo todo lo mejor Y con mucha ansia de vender el producto bien motivado Eso es muy bueno para mí Para atender las ideas Me sirvió bastante Para así como hablar con la gente Con la de largo Muchas gracias por haber invitado Yo pido invitado Y agradezco a usted por tener en cuenta todo Buenísimo Gracias Gracias a vos Me encantó Muy bien Para aprovechar Estuvo muy bueno La gente muy atenta No, el curso Es muy lindo Ayer igual Los juegos Estuvo muy bueno Nos llevamos un par de premios Y nada Muy contento Valió la pena Venir El viaje tan largo Pero bueno Muy contento Y espero que nos volvamos a ver Muy bueno Muchas gracias No, buenísimo Muy, muy bueno Buenísimo Nos sirve un montón Muchas gracias a ti, 28 Excelente La verdad, muy útil Sí La última parte de todo lo que tiene que ver con marketing Fue muy útil Todo lo que debe parecer Está muy bueno Distinto al del año pasado Al de dos años atrás, no? Sí Distinto Está bueno Hermoso, hermoso Hermoso, la verdad Muy, muy útil Y muy interesante Sobre todo Así que bueno Esperemos el próximo Espectacular No, espectacular Se puede decir El mejor curso de mi vida La verdad es muy bueno Espero que se vuelvan a repetir charlas Y cosas de capacitación Muy buenas La verdad que Me llevo una muy buena imagen De aquí, 28 Muchas gracias Gracias Tiene que ver Fuller Número Y... En dos Y... Y... Sí... Sí...